Hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal soy Alberto Picazo y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre sobre devspace azure devspace es un meetup que hice para azure brains con Alejandro Almeida y bueno voy a aprovechando un poco la bpt que hice y un poco el material voy a contaroslo a todos pues para que para poder compartirlo con toda la comunidad y que todos sepamos un poquito de qué va esto de devspaces bueno primero voy a hablar un segundo sobre azure brains azure brains es una comunidad en la cual empezaron a bueno la han montado alejandro almeida y roberto tejero que son mvps de azure y bueno como podéis ver pues azure brains es una comunidad que se dedica pues a hacer mesas redondas charlas talleres aportaciones encuentros ocasionales ahí tenéis el correo ahí tenéis la web también me dedico a ayudarles a redactar post y vídeos de azure con lo que bueno os invito a a entrar en su web y colaborar si si queréis colaborar y si queréis informaros y leer los post y todo el material interesante que se publica y pues también estáis invitados primero la charla es de best page tu nuevo espacio de trabajo en aks ahora veremos lo que saca ese ahí tenéis mi foto y bueno yo soy técnico al líder en en braven que también que también es bueno recalcarlo vale por qué surge esto de db spaces vale que es esto de espaces porque surge que que problemas teníamos vale pues se ha pasado de usar monolitos aplicaciones en monolitos a aplicaciones con microservicios ya sabéis tener todo un monolito es tener toda la aplicación en en pues en un mismo sitio pues con la misma base de datos pues con los problemas que ello conlleva de despliegues que tiene que subirse la aplicación entera cada vez que se despliega el uso de memoria no se puede escalar o es más difícilmente escalable porque escala en bloque bueno pues todo todos esos esos problemas que se suelen tener y ha habido un cierto balance o sea un cierto movimiento ahora a la arquitectura de microservicios pero esta arquitectura microservicios también hay unos retos que tenemos que que tenemos que subsanar como por ejemplo falta de recursos si nosotros tenemos una máquina de desarrollo en la cual no tengamos los recursos disponibles ya sea de memoria de capacidad de lo que sea para simular los entornos de producción que si queremos tener algún tipo de acceso público un webhook o cualquier o cualquier otra nosotros componente que sea tenga que ser visto de forma pública y nosotros tenemos el desarrollo en local pues también es un problema también tenemos dependencia porque imaginar que nosotros tenemos un componente pequeño y que depende de otros componentes de nuestro ecosistema entonces si queremos replicar exactamente ese componente o sea o la infraestructura entera para poder testar de punto a punto en tu ent nuestro componente pues tenemos que saber todas las dependencias de nuestra aplicación y también pruebas vale como he dicho antes si tenemos que simular una infraestructura compleja para estar seguros de que nuestro componente funciona correctamente pues es un problema el poder montar todo eso entonces para solucionar estos retos con microservicios surge kubernetes vale kubernetes que es kubernetes y no voy a entrar mucho en explicar que es kubernetes pero kubernetes es un orquestador open source de contenedores de docker vale que ha creado google y nos ayuda como podéis ver en esa imagen se divide como en dos capas está la capa master que es la que lleva un poco la capa de controladores discos y expone una api en la cual luego tenemos nodos y dentro de esos nodos tenemos nuestro spot y nuestro spot son donde se despliegan nuestros contenedores esto no es un vídeo sobre kubernetes igual si tenéis dudas decírmelo y haría uno pero esto es un poco para poneros en contexto de para solucionar unos problemas aparece kubernetes que en gran parte nos ayuda a solucionar estos problemas y ahora dirás bueno porque está tachando eso porque nosotros estamos una tecnología o no usamos tecnología microsoft y en la tecnología microsoft existe un servicio en azure que es a ks que nos quita toda la gestión porque montar un kubernetes es complejo entonces está la opción de montar una ks que es un azure kubernetes service de una forma muy sencilla en azure y que nos hace nos abstrae de toda la complejidad de gestión de nuestro cluster de kubernetes y lo único que nos preocupamos es por escalarla y desplegando nuestros contenedores de una forma sencilla entonces que es a ks vale pues es un servicio de azure para administrar y operar contenedores orquestados por kubernetes sólo se paga por las máquinas virtuales y los recursos de almacenamiento y redes consumidos esto es importante porque montar o sea tener un servicio de aks no cuesta nada lo único que cuesta es si tú quieres dos nodos pues realmente serían dos máquinas virtuales eso es por lo que pagas por esas dos máquinas virtuales y los recursos de red y de almacenamiento que use vale y que te permite a caer se te permite provisionar clústeres fácilmente a través del azure portal y cli de azure también es muy fácil y escala automáticamente en base a los requerimientos que necesite nuestra aplicación pues el a más nodos o más capacidad o lo que nos haga falta también el control de acceso del clúster de kubernetes pues se hace de una forma muy sencilla con azure active directorio y ahora bien ya te sabemos lo porque suger kubernetes para para paliar un poco unos problemas que había con microservicios hemos visto que saca ese que es un servicio de azure que te monta un clúster de kubernetes de forma sencilla luego veremos cómo montar un clúster de kubernetes y ahora bien que nos aporta debe spaces vale pues nos ayuda a desarrollar e implementar y depurar aplicaciones en kubernetes nos ayuda nos permite a desarrollar de forma aislada de cada uno de los integrantes del equipo vale y y no chafar el trabajo el resto de desarrolladores eso luego cuando veamos la demo pues lo veremos toda la configuración del clúster se encuentra en un fichero jamel vale entonces esto es muy sencillo de mantener la configuración porque es un archivo jamel dentro de nuestro proyecto de código ahora cómo funciona debe spaces pues administra la creación del espacio de desarrollo el gráfico de jam que es de kubernetes instala y crea objetos de kubernetes compila la imagen de contenedores de la aplicación implementa la aplicación en aks se reinicia cuando cambia el código fuente en algunos casos cuando si nosotros subimos una aplicación por ejemplo en bc y cambiamos una vista una css no hace falta volver a desplegar el código veremos que vamos a poder depurar nuestro código sin tener que volver a desplegar también administra los registros y seguimientos de http permita a los miembros del equipo crear espacios de desarrollo secundario derivados de un espacio de desarrollo principal esto ya veréis que es como la magia y para lo que sirve de bp y ses y también configura el enrutamiento para las aplicaciones dentro de un espacio así así como el espacio primarios y secundarios eso luego la demo más adelante lo veremos ahora cómo funciona debe spaces para poder usar espacios de desarrollo azules debe haber al menos un espacio de desarrollo cuando nosotros creamos un espacio de debe spaces se crea un espacio por por defecto que se llama default vale entonces no puede haber nunca menos desde ese espacio de default y la forma que tiene d de identificar esas capas es mediante una etiqueta que le pone como podéis ver ahí a space igual a true porque si nosotros tenemos ya un clúster de kubernetes montado de aks mejor porque el club de kubernetes no podría ser de de aks montado y nosotros queremos usar debe spaces lo único que tendríamos que hacer es crear e ir lo vamos a ir luego en el siguiente vídeo vamos a ver cómo podemos habilitar debe spaces en nuestro aks y ya estaría porque él internamente le pone esa etiqueta que lo identifica como un espacio de trabajo de de deb spaces y el enrutado luego en la demo lo vas a entender una forma más más sencilla es nosotros veis arriba el espacio por default que es el que crea imaginemos que tenemos un servicio a que es un frontal y un servicio b que es una api entonces nosotros podemos querer únicamente probar nuestro servicio a que sería el frontal con lo que nos crearíamos nuestro espacio de trabajo independientemente del espacio que está creado donde las peticiones que llegarían por el http irían a nuestro servicio a que sería el frontal y se comunicaría con el servicio b que es la api vale entonces si está desplegado el entorno por defecto no y la gente del equipo de trabajo está atacando a ese espacio por defecto y yo me creo mi propio espacio yo puedo estar probando mi código y dentro del ecosistema global pero sólo probando mi componente vale espero que quede claro es la ventaja de azure deb space que puedo estar testeando en un ecosistema de como que el que diría productivo porque imaginar que tenemos un ecosistema con 50 servicios imaginar replicar eso para yo probar igual mi componente que depende de 5 o 6 de esos servicios de esta forma yo subo me creo mi espacio de trabajo subo mi componente no es que lo suba sino que cargo mi componente dentro de ese ecosistema y ya estaría sin entorpecer a nadie más aquí veríamos un poco mejor el ejemplo que comento hace una petición a un front y mi espacio de trabajo que en este caso sería scott vale la petición iría a mi web app y mi web app llama al service c el service c sería como el espacio de trabajo por defecto yo he metido mi componente ahí dentro de mi espacio de trabajo y está interaccionando con el resto de componentes sin entorpecer a nadie más con lo que eso realmente es la magia de azure de bobs y dentro del pipeline de azure deb space y de bobs podemos tener a estas personas a lisa justin y san jai que tienen sus propios espacios de trabajo y lo único que que yo puedo estar probando podéis ver que están dentro de una ks de un clúster y cada uno tiene su espacio de trabajo cada uno prueba sus componentes y una vez que los ha probado dentro de ese ecosistema de esa infraestructura y estoy seguro de que mi código funciona dentro de dentro de entorno de producción pred donde sea porque he podido hacer una prueba end to end con el resto de componentes pues lo único que haces es un push al repositorio y se despliega dentro del entorno de dev que es donde están todos los componentes y en ese momento a la gente ya sí que puede acceder a tu código porque lo has puseado al repositorio pero antes no antes yo he estado probando mi código de forma aislada vale y esto nada nada quiero decir que aquí no hay nada que explicar porque lo único que es es que la demo que vamos a ver luego vamos a explicar para que veáis de una forma sencillo como podemos conectar tres microservicios en espacios diferentes en devspace diferentes para no chafar nuestro trabajo vale entonces como la demo que ya la explicaré luego en el siguiente vídeo va a ser una petición entre microservicios esto simula a microservicios y vamos a ver que por una parte afecta y cuando creamos nuestro devspace no afecta al ecosistema pero esto ya lo explicaré cuando lleguemos al vídeo de la demo pues hasta aquí este vídeo un poco explicativo de lo que es azure devspace va a ser un ciclo de tres vídeos en el siguiente vídeo vamos a ver cómo montar nuestro AKS con y habilitaremos azure devspace y ya en el tercer vídeo veremos haremos esta demo donde veremos cómo podemos cómo funciona devspace y cómo podemos interaccionar entre todos los elementos y para qué sirve realmente devspaces pues nada más hasta aquí este vídeo de hoy un saludo y nos vemos en el siguiente hasta luego nos vemos en el próximo vídeo